¿Qué es lo que se ha pensado en el partido partido? El partido del sábado obviamente te da gusto el que salgan chavos de la cantera y con esa calidad y con esas ganas con las que entrenan y los que les ha tocado jugar la manera en que lo han hecho. Para mí es una gran afición, una de las mejores aficiones de México que siempre está ahí apoyando, siempre está alentando y obviamente con las exigencias que quiere, que nosotros también nos exigimos y queremos darle esos resultados tanto a la afición como para nosotros. Lo mencioné, vamos partido a partido, obviamente se tiene en cuenta cómo está el calendario y que se vienen partidos importantes para nosotros. Para serte muy sincero, el equipo está ahorita metido en lo que es Morelia. Tanto ellos como nosotros, cada equipo quiere hacer lo mejor para bien de su equipo y nosotros estamos con la mentalidad de ganar y sumar los tres puntos.